Todos queremos alcanzar nuestros sueños y para cumplirlos, en muchos casos, uno de los factores claves es generar dinero para ello. Imagina una empresa a la que puedes pertenecer sintiéndote como un socio emprendiendo de manera práctica, con una estructura que te asegura generar tus propias ganancias, respaldo en logística y apoyo en tus ventas, creación publicitaria para ti, entrenamientos y capacitación y proyección a futuro. Bienvenido, hoy ponemos a tu disposición el proyecto socioemprendedor. En el 2012 empezamos fabricando alepas auténticas con claros diferenciadores, hechas con sal marina y maíz peto. No usamos conservantes, por esa razón son congelados. Además son repletas de quesos, tenemos dos sabores. La original, que es un contraste entre dulce y sal marina, y la de peto, que es hecha con sal marina. Esta referencia es libre de gluten. En el 2017 empezamos a fabricar sueños y a estructurar cómo cumplirlos. Duramos años validando nuestro producto en eventos de alto impacto con miles de personas en Bogotá. Día a día nos damos cuenta que hay 45 millones de habitantes que consumen nuestro producto, las arepas. El proyecto socioemprendedor propone ganar dinero comprando el producto más económico directamente a Winkers y revendiéndolo en tu círculo social. De esa manera inicias un círculo de ventas tú siendo el núcleo. El precio especial para ti es de $6,750 por paquete, para que tú los vendas a $10,000, lo que significa que tienes una utilidad del 33%. El precio de venta final está estandarizado en el mercado. Nosotros te apoyamos dándote 6 degustaciones cada vez que pidas 10 paquetes Winkers por los primeros 2 meses. Además realizamos publicidad personalizada con tu nombre y número de contacto. Hemos creado una página web donde aparece tu nombre y así tus clientes pueden pedir online. Nuestro domiciliario lleva el pedido a tu cliente y tú ganas la misma utilidad sin moverte de casa. Nos apasiona capacitarnos, entrenarnos como seres humanos y como empresarios. Por eso tenemos unos entrenamientos súper didácticos enfocados en venta, en liderazgo y servicio al cliente. Estos entrenamientos son dirigidos por profesionales certificados y los hemos creado para que sean útiles de por vida, no solamente ejerciendo como socioemprendedor. Estamos cada día diseñando nuevas formas para mejorar el servicio para ti. Ya hemos ido validando este proyecto durante los últimos 6 meses con vinculados de diferentes perfiles, incluso personas fuera de Bogotá. Tu voz vale mucho, tus ideas y comentarios siempre serán bienvenidos para nosotros. Siéntete realmente parte de esto. Cuentas con una empresa que se fortalece en cada uno de esos aspectos, mientras tú te enfocas en ampliar tu círculo de ventas. Espero encajemos en tu proyecto de vida. Estamos comprometidos a traerte muchas cosas buenas de corazón. Esperamos que tomes la decisión. Hay muchos soñadores, pero solo aquellos que toman acción son los que han logrado cambiar el mundo. ¡Adiós! Tengo dos, pero todos los que están bienvenidos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.